Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Ebrim Alassia, de la serie de televisión Cranberry Servet, recibió una compensación por lo que le hizo Sla. El 8 de marzo es uno de los eventos del Día Internacional de la Mujer, y es conocido como el evento más grande y esperado con impaciencia cada año. Tolga Ayal, organizada por Zaglas Kjell, acompañó el evento titulado Mujeres Fuertes del Futuro con Subastas. Entonces, ¿quién no estuvo esa noche? Por supuesto, Tla Turcoglu no estuvo allí. Sí, al igual que ella no fue incluida en la celebración de la serie en la que interpretó el papel principal, Tla Turcoglu no fue invitada a este evento. ¿Por qué no lo estaba? Tla Turcoglu pasa a un segundo plano mientras Ebol Alassia, que cree que ella está en lo alto y en el papel principal, se ha ido. Estamos aquí para informarles a ustedes, queridos seguidores, sobre este tema, siempre estamos con ustedes con novedades instantáneas. Te informaremos de estas novedades de la forma más actualizada e instantánea. Si nos sigues y nos apoyas con tus comentarios y me gusta estaremos muy contentos. Te queremos y nos preocupamos. Entremos en los detalles de nuestras novedades. 30 nombres famosos de éxito del mundo del arte, la sociedad y el deporte que se presentaron en el evento Mujeres Fuertes del Futuro fueron realmente deslumbrantes. Aslan An, Aslan Malvora, Vegum Virgoren, Vestem Suosdemir, Burku Virisik, Tansu Tosun, Sene Vaisel, Denis Vaisal Yurtku, Denis Istv, Dilarak Soujek, Ese Moskaya, Esraderman Koglu, Erra Rusan, Ebrima Lancia, Asalt Turesan, Irem Elba Koglu, Melissa Burku Virisik, que dejó su huella en la noche especial con Senolsun, Melis Isiten, Merve Oflas, Mujfe Usman, Nilsu Berfinaktas, Osku Kaya, Pelin Karahan, Sevnema Sanizougi, Zagla Sikel, Derja Ulugi Nuasurer, quedó embarazada y recibió una gran bienvenida. Aclamación sucedió. Se agradeció su actitud sincera, elegante y amigable. Vinieron Ebrimán y el experto en buenas noticias de la serie Sorbete de Arándanos. No quiero decir nada sobre ella porque el experto de Mujfe siempre ha amado y apoyado a Slator Koglu. Pero, ¿qué hizo la señora Ebrim? Lo llamamos robar un papel en la vida real, independientemente de su edad. La señora Ebrim, que se presentaba en todos los eventos como si fuera la protagonista sin ser la protagonista principal, acompañó la noche con su actitud traviesa y pedante. ¿Qué pasó? La ropa que llevaba no se vendió. Ebrim Alastia, quien fue encontrada descuidada en todos los sentidos y actitudes, recibió una gran reacción en las redes sociales. Mucha gente decía que debería haber sido reemplazada por Sila y que no le convenía nada. Además, cuando dijo que esta cosa impropia no podía soportar no solo los movimientos sino también la ropa y recibió miles de comentarios, regresó derrotado de esta hermosa noche. La señora Ebrim, que al principio se mostró insensible a los comentarios y guardó silencio, luego se enfureció. Tuvo que responder a muchos usuarios de las redes sociales, y dijo que no era su culpa y que esto era una subasta, por eso se vestía así y se afeitaba la cabeza si quería, y la señora Ebrim, que había estado lidiando con estos durante un rato, se enojó. Ebrim Alastia recibió un duro golpe. Cranberry Cervet Sparkle obtuvo su parte de atención en las redes sociales. Ebrim Alastia, quien habló sobre la belleza y la actuación de Slá, esta vez obtuvo su parte de atención en las redes sociales con su estilo y cabello. El estilo del famoso actor se vio muy afectado. Alastia, que llevaba un vestido negro con detalles de encaje esa noche, tenía el pelo recogido en un moño superior. Si bien el outfit del famoso actor no fue del todo del agrado, en las redes sociales, se hicieron comentarios como nunca sucedió y ¿qué se hizo la bella mujer? La señora Ebrim, que criticó la belleza y la dureza de Slá Turcoglu, se enfrentó a un nuevo bombardeo de críticas sobre su propio estilo y cabello. Esta vez, las críticas llamaron la atención en las plataformas de redes sociales, especialmente con los comentarios de Ebrim Alastia. Las palabras de Alastia sobre el estilo y el cabello de Turcoglu generaron una amplia gama de reacciones y muchas personas las consideraron excesivas. Si bien los usuarios de las redes sociales se opusieron a las críticas al estilo y el cabello de Turcoglu, defendieron su belleza y talento. Sin embargo, estas críticas no afectaron a Slá Turcoglu, porque sabía que estaba en la cima de su carrera, y pensaba que las críticas sobre la apariencia no eran importantes. Hoy, Turcoglu no se abstuvo de hacer bromas incluso mientras trabajaban en un ambiente tenso durante el rodaje. Adoptó una actitud fría ante las reacciones, mostrando su postura confiada y su personalidad humorística. Esto ya era parte de su estilo. Para aliviar la tensión y hacer reír a sus fans, creó el hashtag no me importa en su cuenta de redes sociales, sonrió a sus fans y compartió un chiste como este. Con este gesto, Turcoglu enfatizó no solo la crítica sino también la libertad de expresarse. Esta publicación hizo sonreír a sus fans, y demostró una vez más el carácter fuerte y seguro de sí mismo que es. El estilo y la actuación de Slá Turcoglu, y su valiente respuesta a las críticas sobre su belleza, la hicieron aún más comprensiva y fuerte. Como siempre, sigue a la vanguardia con sus logros profesionales y su personalidad. ¿Por qué la señora Evren, que experimenta lo mismo que le pasó a Slá e incluso usa palabras y epítetos más duros para Slá, se enoja cuando le hacen esto? Los usuarios de las redes sociales, como él, hicieron uso de su derecho a criticar. La señora Evren es generalmente conocida por sus comentarios duros y mordaces. A menudo muestran una actitud crítica hacia los demás e incluso los insultan en las redes sociales. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que él también puede ser objeto de críticas. En primer lugar, las palabras y el enfoque de la señora Evren hacia Slá no deben tomarse a la ligera. Usó un lenguaje que ignoraba las experiencias y sentimientos de Slá e incluso la lastimaba. Sin embargo, como es un hecho que el hierro puede agritarse incluso cuando lo toca el acero, no es de extrañar que reaccione cuando experimenta lo mismo que él. La forma en que reacciona la señora Evren a las críticas que se le dirigen en las redes sociales es un tema de gran debate. Muchos usuarios afirman que es inmune a las críticas e incluso reacciona con mayor dureza ante quienes critica. Sin embargo, estos acontecimientos recientes han demostrado que él también tiene sus vulnerabilidades y puede ser vulnerable a las críticas. Estos hechos iniciaron un gran debate en las redes sociales. Muchos usuarios afirman que Evren es inconsecuente y se contradice. Otros argumentan que él también es humano y puede ser sensible a las críticas. Pero qué furiosos estaban los que no dejaban cenizas en el asador al criticar, cuando les tocaba la vuelta. Estos acontecimientos vividos por la señora Evren afectaron su imagen y reputación en las redes sociales. Sin embargo, existen diferentes opiniones sobre sus reacciones y comportamiento. En los próximos días quedará claro qué dirección tomarán estas discusiones y cuáles serán sus consecuencias. Pero como dijo Sla, se cumple la justicia divina. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.